¿Querés leer una novela corta que te transporte a la naturaleza y que te saque de donde estás? Este es el libro. Acá se lee. Acordate, leerás lo sin ti. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo muy sentadita. Te voy a presentar a un librazo que tiene como mil nombres y me encanta, pero te lo voy a decir primero en inglés. Es de Jack London y es The Cold of the Wild, que lo tradujeron, esperen que tengo todos anotados, The Cold of the Wild, ese es el nombre en inglés. ¿Cómo lo tradujeron acá? Depende de la que consigas, el llamado a la selva, la llamada a la naturaleza, la llamada de lo salvaje, que ese es el que tengo, o la voz de la sangre. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Primero estuve mirando un poco la vida de Jack London, totalmente fascinante, un autor que vivió hasta los 40 años, pero Dios que ha vivido. Siempre pienso que hay como dos tipos de escritores y de escritoras. Aquellas personas que nunca salieron tal vez ni de su cuarto o de su ciudad y han escrito increíbles aventuras e historias que nos conmueven y nos hacen llorar, pero no de su experiencia, sino tal vez de su imaginación y observaciones. Y después tenemos los escritores y escritoras que know their shit, o sea, que caminaron e hicieron un montón y en base a lo que vivieron aparecieron todas estas experiencias. Bueno, Jack London es una de esas personas. Se autoenseñó, se fue a buscar oro, después se anotó para estudiar letras en California, después le empezó a ir muy bien con todo lo que escribió. La verdad que es un autor súper prolífero. Y esta, lo que nos lleva a esta novela. Esta novela que yo la leí en el kinder, es una de sus primeras novelas, novelas en su grupo juvenil, de su época juvenil. Es una novela corta y por cierto, o sea, por mucho tiempo se la ponía novela para chicos porque había perros. No sé, no sé. Con si eso fuera todo. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. A mí me encantó esta novela. En el argumento te puede parecer sencillo, simple, pero es enormemente profundo, crudo y real. Estamos hablando de un perro. La historia está contada desde el punto de vista de un perro, que está muy bien armada su voz, donde sabemos que es un perro, no está con el guau guau típico, ni tampoco es un adulto razonando un montón de cosas. Pero en algún momento de la historia se te hace borroso el límite entre quiénes son perros, quiénes son animales y quiénes son seres humanos. Eso me parece brillante. Entonces la historia sigue a este perro que tiene que vivir a bien, en su casa quinta, de un juez y qué sé yo, y que un día lo secuestran porque lo llevan a trabajar al norte de la montaña. Y tiene que hacer, o sea, cambia radicalmente su geografía. Entonces tenemos un factor importante en esta novela que es la naturaleza. Y digamos, y no, la naturaleza, ay qué lindo, me saco la foto, sino la naturaleza en toda su fuerza. Hay mucho trabajo físico, entonces es este camino de salir de esta jaulita, de este mundo confort en el que estaba este perro y conectar con su lado salvaje, su camino de descubrimiento y de sobrevivir en un lugar que es inhóspito. No solamente por el frío, por el trabajo que tienen que hacer, porque hay poca comida, sino porque también hay mucha mezquindad, hay maldad, hay mucha violencia en este libro. Pero de alguna manera también hay mucha naturaleza humana y también mucho contacto con lo que nos hace nosotros. No hay un camino de descubrimiento de este perro. A mí me encantó, me pareció una novela sumamente, bueno, con mucha acción, mucha adictiva, querer saber qué va pasando, qué va a pasar, pero también muy humana y muy en ese camino de él buscándose y tomando decisiones y definir qué es él y conectando con su lado salvaje, con su lado natural, también te invita a pensar eso en tu vida. Me encantó, me encantó, me parece que puede ser una gran opción. Como siempre les digo, yo esto lo leo en el marco de un club de lectura, que lo empecé en el 2020 con la pandemia y que recontra recomiendo, porque no solamente te permite, si estás trabado, para seguir acomodándote y para motivarte a leer, sino que también te permite llegar a libros que tal vez no hubieran llegado si estuvieras solo o sola. Así que, nada, animate y anotate. Y si estás viendo esto hoy, el viernes 14 de mayo del 2021, te invito a un vivo hoy a las 11 de la noche a Argentina. Voy a estar hablando, primero hace un montón que no hago videos, así que seguramente me voy a hacer un rico trago y me voy a intentar charlando con ustedes. Y voy a estar hablando de los famosos libros que amamos y que a su vez nunca terminamos. Así que te espero esta noche acá. Y como siempre, todo más divertido ocurre acá abajo. Contame si leíste este libro, contame qué otros libros leíste ya a Condon. A mí me encantó. Y nos vemos, como siempre, en el próximo video. ¡Hasta luego!